Música Y aquel hermano nuestro respondió Es que yo sin la Eucaristía no puedo vivir ¿Qué tenía la misa para ellos? Totalmente Sigue la duda ¿Qué pasó? Se me ocurre contarles Lo de un amigo mío Un amigo mío Él y yo somos buenos amigos porque como que nos apoyamos Cuando hay hombres que tienen mujeres así fuertes como las de nosotros Como la mía Los hombres deberíamos unirnos para apoyarnos Hoy mi esposa no vino porque no podía Pero mi esposa manda a sus espías Y hoy mandó a la espía más listo y más inquisitivo de todos Que es su hija Porque es increíble En el mundo hay más de 3 mil millones de mujeres Y yo me casé con la más difícil de todas Y el señor con su buen sentido del humor Me mandó una hija que es igualita a su madre Entonces los hombres Si hay otro hombre como yo aquí Vamos a reunirnos y vamos a apoyarnos Jamás seremos vencidos Lo que no entienden los machistas estos Es que en el fondo nos gusta Qué bendición estar casado con una mujer que se atreve ¿Verdad que sí? ¡Ah, hermana! Muy bien, muy bien Hablo de mi esposa y se me olvida todo ¿Qué me gusta? La doña me gusta ¿Qué estamos hablando nosotros del fundatorio? El circo, el circo de gracia hermano Siento hermano de la Eucaristía Muy bien, gracias Ok, este amigo mío Este amigo mío tiene Este amigo mío me cuenta que Tuvo una conversación con su esposa recientemente En esa conversación Ellos evaluaron Otra conversación que tuvieron cuando eran novios Hace 20 años atrás 22 años atrás Y él me compartió Pues unas conclusiones a las cuales ellos llegaron ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Mi amigo está hablando conmigo Contándome de esa conversación Que él tuvo con su novia Que ahora es su esposa 22 años atrás Y estas fueron las conclusiones que él compartió conmigo Primero Aquello fue una conversación de 4 horas Y 45 minutos Número 2 Fue una conversación de casi 5 horas Pero para ellos Aquello fue una conversación de como 10 minutos Hoy el tiempo pasa volando Cuando tú estás enamorado Número 3 Aquello fue una conversación monótona Hubo que ser todo el tiempo monótona Puesto que influían Algunas reglas de sus casas Él Usaba la línea de teléfono Y su papá se lo tenía prohibido Ella usaba el celular de su tía Cuando los minutos eran muy caros Y los celulares muy grandes Por eso la conversación Por eso la conversación Tuvo que ser todo el tiempo Monótona Amén No saben por donde voy ¿Saben por donde voy? Conclusión número 4 Estuvieron hablando casi 5 horas Pero si ellos Esa fue la conclusión a la que llegaron ellos dos Si ellos hubiesen tomado la sustancia La esencia De lo que realmente Se estuvieron diciendo durante casi 5 horas Lo hubiesen dicho todo en 20 minutos Pero no entiendo Casi 5 horas Lo hubiesen dicho todo en 20 minutos Entonces conclusión número 5 Que fue lo que él y su novia Se estuvieron diciendo durante 4 horas y 45 minutos Ustedes quieren saber lo que ellos Estuvieron diciendo durante tanto tiempo Ustedes son latinos Ustedes quieren saber Durante casi 5 horas Ellos estuvieron diciendo Lo mismo Lo mismo Una y otra vez Lo mismo Lo mismo Para la sexta ya hubo conclusión Lo voy a explicar Porque él dice Que él está segurísimo De que a las 4 horas 30 minutos Él escuchó claramente Cuando su novia hizo Él escuchó un suspiro Y él me dice Que él estalló de emoción ¿Se acuerdan? ¿Se olvidaron? Es como si se destaparan La primera capa de piel de la barriga Y te cerran cosquillas Y mi amigo estalló Y dijo Yes Está loca por mí Soy un ronro Pero ahora 22 años después Su esposa Le llama la atención Y le dice Mira mi hijo tú Despierta ¿Quién te dijo a ti Que yo suspiré? Él le dijo Sí mi amor Tú suspiraste Estaba loca por mí Ella le dice No mi hijo Yo no suspiré Yo no suspiré Yo no suspiré Estaba cansada Él dice que ella es así Ella es sincera Ella no miente Pero ahora Pero ahora ustedes me tienen que ayudar A resolver el problema de mi amigo ¿Por qué él escuchó un suspiro Si realmente a vos te son? ¿Por qué no? Porque él estaba Hay algo mejor que enamorado Enchulado 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 Mira Él ha estado casado con ella Toda la vida Y de repente Ella es la encarnación De todos los errores Y horrores de la humanidad Nunca se casaba bien Todo le queda mal Cuando yo encontraba un tipo Que lo único que veía Era supuestos errores y horrores Yo inmediatamente Diagnosticaba y sentenciaba El tipo se quiere ir El tipo tiene otra Tiene otra mujer Que lo hace Cuando yo en un católico Que lo único que ve En su iglesia ahora Son supuestos errores y horrores Yo inmediatamente Diagnosticaba y sentenciaba El tipo se quiere ir El tipo tiene otra Otra iglesia que lo hace Síndrome te lo brinque ¿Y tú quieres saber Por qué nos atacan tanto? No, aquí las mujeres Van a aprender en cambio ¿Ven por qué nos atacan tanto? Por la estrategia De la amante ¿Tú quieres saber Por la estrategia De la amante? ¡Sí! ¡Ay! La estrategia De la amante Es superar A la esposa Esa mujer Tú ya no te quiere No te atiende No te comprende Pero yo soy distinta Tú sabes Cuando tú vienes a mí Yo te abrazo Y cuando yo te abrazo ¡Tú! Seguro Por eso es que la amiga mía Compró carritos de gol Para tratarte mejor Ah, sí, bueno, bueno, pues Eso es vuelta, Maipren Eso es vuelta, Maipren Seguro que sí Eso es vuelta Mira, Maipren Allá hay mucha gente Allá hay muchos hijos Viviendo muy bien De las excusas de ustedes Cuando hablo del tiempo Eso me llega Porque todavía hay cosas Que me causan Como cierta Para estar aquí 53 chavos ¿Qué es decir? La gasolina ¿Hay tres chavos Para la gasolina? ¿Cómo venden a tener que quedar? Sí, maipren Mi hija mía Venden un CD Mi hija mía Si me da la gasolina ¿Qué es decir? La gasolina La gasolina Ya La gasolina Gracias por ver el video.